...y ahora, una nueva guerra santa está a punto de comenzar. Cuando el mal se propaga por el mundo, los guerreros de la esperanza, los santos de Atena, están destinados a aparecer. Visten las armaduras con los nombres de las 88 constelaciones, arriesgando sus propias vidas. Con sus puños... ¡Ajá! 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 ¡Jamás no la déjen de cagar! ¡Aaron! ¡Amigos! ¡Aaron! ¡Aí! Bueno, uno tiene que preocuparse pero pasa lo que pasa, yo no soy maldita. ¡Sí! Así que has vuelto. ¡Qué bueno Blachy, güey! Lo prometimos hace dos años, ahora que te has vuelto a caballero a tres días, ¡ah, güey! ¡No puede ser! ¿Pero cómo? Hay alguien tan amable como tú, y que siempre son los adultos en todo momento. ¿Tú irás Hades? ¿Tú eres Hades? Eso es absurdo. ¿Y que seas tú quien le subió? ¡Beso! ¡Beso! Es absurdo. Dime, Álvaro. ¿Por qué te amo? Eres exactamente igual que hace dos años. Me siento feliz de existir tal como lo prometiste, pero ahora tengo que acabar conmigo. Ok, ok. Silencio gramático. No, no, ni madre. No, no, ni madre. ¿Puedes cuando? No, 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 no. No, 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 no. ¡Nadie! No, 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 no. ¿Verdad? ¡Nadie! ¡Que tan difícil! ¡Bien! ¡Bien, no! ¡No! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Hacaba con un primordial su huevo de Amorecón, su mejor amigo, Amorebdo. El humano llamado Aaron Amorefín. ¡Gracias!